Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Será el primer expresidente condenado en Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podría ser el primer exmandatario latinoamericano condenado por tráfico de drogas. El juicio iniciado el 20 de febrero pasado en Nueva York lo vincula a él y a otros políticos. Hondureños con una red de corrupción que facilitaba el ingreso de sustancias ilícitas a Estados Unidos. La defensa del expresidente argumenta que las acusaciones se basan en testimonios de narcotraficantes perseguidos durante su mandato. El primer exmandatario de Centroamérica en enfrentarse a Estados Unidos. Lo acusan de cargos por tráfico de drogas y uso de armas. En su acusación de 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. Estas fueron las palabras textuales. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar cocaína a Estados Unidos durante casi dos décadas. Red en la que habría alianzas entre narcotraficantes, policías, militares y políticos de Honduras. Incluido el mismo presidente en ese momento, según Estados Unidos. De la tarima presidencial a juicio en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras en dos periodos presidenciales entre 2014 y 2022. La suya fue una cuestionada reelección prohibida por la Constitución hondureña. Acusado de asociación con el cártel de Sinaloa para exportar cocaína a Estados Unidos. Fue extraditado en abril de 2022 a pesar de negar los cargos. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia. Porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. En su acusación en 2022, la DEA afirmó que Hernández abusó de su cargo de presidente entre 2014 y 2022. Para operar el país como un narcoestado. Lo señalan de participar en una red de corrupción para enviar sustancias ilícitas, miles de cantidades de droga a Estados Unidos durante casi dos décadas. Red en la que habría alianzas entre traficantes de drogas, policías, militares y políticos de Honduras. Incluido el mismo presidente de ese momento, según Estados Unidos. En este mismo caso, dos de sus antiguos aliados más estrechos ya han aceptado su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos. Con esa declaración, el futuro de Hernández se antoja ligado a la prisión. Su familia denuncia acusaciones falsas y amenazas de muerte. Claro que temo por mi vida. Temo por lo que pueda sucederle a mis hijos. Temo por mi familia. Tengo miedo que algo pueda pasarle a mi esposo, quien hoy está en una prisión extranjera. Él está entre la indefensión y las amenazas a muerte de su familia. Si finalmente es declarado culpable, Hernández podría enfrentar entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía Hondureña estará también presente en el juicio para evaluar si se le abren a sí mismo otras causas en el país. Sergio Castellano, diputado por la bancada del Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre, también ofrece la opinión que tiene sobre el exmandatario hondureño Fernando Hernández, el cual está alineado con la actual presidenta de izquierda, Xiomara Castro. Fernando Hernández, lo sorprendente es, y esto lo digo, lo reitero, para que los contribuyentes de Estados Unidos, incluso de algunos países europeos, se den cuenta de la doble moral a veces de sus gobiernos, ¿por qué Estados Unidos dejó operar tanto tiempo a Juan Orlando Hernández, sabiendo que era un narcotraficante, que era un capo de la droga? ¿Por qué Estados Unidos puso, y al hablar de Estados Unidos me refiero a los halcones de Washington, al tentado, ¿por qué pusieron en primer lugar sus intereses geopolíticos y no la salud del pueblo norteamericano? Mire, es más, Juan Orlando Hernández se reelige en el 2017, violentando la Constitución de la República y llevando a cabo un gran fraude electoral. Juan Orlando Hernández nunca ganó una elección legalmente en Honduras. En el 2013, que se postula por primera vez, le hace fraude a un candidato dentro de su mismo partido y posteriormente en las elecciones del 2013. En el 2017. Y es bendecido, por decirlo de esta forma, por la representante de negocios de Estados Unidos en Honduras, la teniente coronel Fultón. Aún cuando sabían, sabían ellos que era un narcotraficante. Número uno. Número dos. Juan Orlando Hernández nunca combatió el crimen organizado. Juan Orlando Hernández combatió la competencia. Porque fue esta competencia, los carteles del crimen, del narcotráfico en Honduras, que lo llevan a la presidencia, como nos estamos informando, que ya lo sabíamos aquí en Honduras, en el juicio que se está ventilando en la Corte de Nueva York. El subjefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, Nelson Márquez, el cual también apoyó el movimiento político que respaldó al expresidente Juan Orlando Hernández, da su opinión sobre el exmandatario hondureño. A la par de toda esta situación jurídica, obviamente la oposición política comienza a meter temas que no tienen que ver con el caso, sino que más tienen que ver con la realidad política. Dicen donde hay de permanente que cuando la izquierda radical pierde elecciones, entonces aparecen y dicen que en realidad no han perdido porque nunca aceptan los resultados y eso es lo que van a seguir repitiendo siempre. Lo que nosotros vimos fue Juan Orlando Hernández trabajando permanentemente, yendo al departamento por departamento en nuestro país y vimos como la población más vulnerable de Honduras fue atendida durante el periodo en el que Juan Orlando Hernández fue presidente de la República. Ahora, él mismo ha tenido la gallardía primero, que no salió huyendo como sí hacen los delincuentes. El expresidente Hernández estaba en su casa y a pesar de que él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo porque se hizo público antes de su captura que estaba siendo pedido en extradición y los cargos por los cuales le acusaban, jamás huyó, esperó en su casa y en su casa voluntariamente se entregó. El expresidente Porfirio Lobo Sosa rechazó las aseveraciones de su hijo Fabio Lobo ante el juicio que se lleva a cabo en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, quien dijo que su padre había recibido sobornos a cambio de protección. En ese sentido, Pepe Lobo vio que para él es uno más de estos delincuentes que está hablando tonterías en Nueva York. Y nos decía, mira, Pepito me decía, si vos haces algo malo, no contés conmigo porque yo nunca voy a estar ahí. Vos cometés algún delito, lo que sea, estás vos solo. Eso nos enseñó él y yo lo he mantenido y eso lo advertí a mis hijos desde el día que llegué a la presidencia y lo reuní a todos. Así que, qué más que decirle, mi hijo, no he tenido ningún contacto de él ya por 10 años, digamos casi, y ahí estamos. Más que uno, para mí es uno más de estos delincuentes que hablan tonteras allá y yo rechazo categóricamente las aseveraciones que lo que ha dicho mi hijo. Y uno podría decir, bueno, pues que le ha dicho, pero si yo declaro en contra de mi padre, van a decir que lo que ella contrajo es cierto. Y más que está logrando aparentemente un beneficio que le reducen la condena en unos seis años. Confirio Lobo también expresó que a raíz de lo que ha pasado con su hijo, como él lo dijo en una oportunidad, que no le desea a ningún padre que pase por lo que él ha vivido y que es un tipo de desgracia en la familia. Pero cada quien es responsable de sus actos y bajo aquel principio de que nada está por encima de la ley. Por mi error, disculparme con el pueblo de Honduras, con mi madre y especialmente con mi padre, quien no ha tenido nada que ver con esto. Pido disculpas a mis tres hijas y también a mi querida esposa, que han sido afectadas emocionalmente por mi error. Lo que han vivido día a día no ha sido fácil en absoluto. Con la sociedad señalándolo, yo debía haber sido un ejemplo para mis hijas, hermanos, mis hermanas. Me arrepiento, señoría, por el error que cometí y me he declarado culpable, aceptar la responsabilidad de haber acercado y confiado en personas que son malas, peligrosas y con un corazón diabólico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.